¡Suscríbete al canal! Y se me está haciendo muy muy difícil tan siquiera jugar ¡Avanza, chamaco! Estoy subiendo Bomba Nomo a petición de Roger Uno de los nuevos suscriptores del canal Que me había dicho que siguiera a subir Es que la verdad es que no me acuerdo Oye, ¿ya cuántos? ¿Dónde está el Nomo? Ahí, 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 ya lo vi Este, no me acuerdo si había subido alguna vez Bomba Nomo Creo que nada más una vez A mí me gusta mucho jugar Bomba Nomo Pero pues, este, no es uno de los No es uno de los, este, modos de juego más populares aquí en Plantas Pero ya que estamos en vísperas de De muchas nuevas cosas en el canal ¿Qué? Eh, como que estamos en vísperas de nuevas cosas en el canal Y que se aproxima muy, muy próximamente Bueno, se aproxima próximamente, ¿eh, da? Ya tenemos casi, casi encima el Garden Warfare 2 Que seguramente lo estarán viendo en su debido momento en el canal ¡Déjame avanzar, Locke! Vamos a estar jugando modos de juego Que normalmente no jugamos Nada más como para, para hacer una remembranza, ¿no? De, de lo que fue ¿Se murió? Es que no veo si se mueren o no Y parece que esta partida la vamos a perder ¡No, por favor! Entonces, chicos Eh, tal vez no en esta semanita Pero la próxima semanita Estaré subiendo Ya más contenido de Plantas contra los Unis Que lo tenemos un poquito abandonado Y había dicho que ya no iba a ser eso Pero, a David se le olvidan unas cosas Hay otro tipo de contenido que quisiera hacer Eh, y Seguramente hoy van a estar viendo también Un videíto que se va a llamar Los propósitos del canal Porque tengo algunos propósitos nuevos ¿Vieron cómo se subió? Y este Y estarán viendo un videíto Acerca de eso Oye, bro, no podemos avanzar ni un poquito Sin que nos quiten el lomo Yo lo tengo, yo lo tengo Vamos a revivir a nuestro compañero Ahí estamos Con todo el lag Les estamos dando una zarandeada, eh No te vayas, no te vayas Es un poquito complicado jugar de esta manera ¡No! ¡No! ¡No me regrese! ¡No, no, 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 no! ¡No puedo hacer! ¡Por favor, equipo! ¡Pónganse los pibos! Miren, con todo el lag Voy en primer lugar No puede ser En serio no puede ser Vamos, vamos Aquí viene, aquí viene No Es que no me... Básicamente no me tengo que morir Porque si no pierdo un buen de tiempo A ver Aquí no viene nadie Camino, camino ¡Ahí está! Ya tenemos un jardín Ya tenemos un jardín Nada más hay que defenderlo Si pudiera llegar más rápido Sería excelente Pero creo que no va a ser posible ¡Vamos! Frijolito por ahí ¿Dónde está el frijol? Maté a esos dos Pero no me di cuenta hasta después Perfectísimo Perfectísimo Quedan nueve minutos con treinta y uno Esperemos que el equipo Se ponga más las pilas Como ahorita No veo a nadie por allá Hasta allá hay uno Pero no lo alcanzo Y menos así Chicos, mira No sé cómo No, no, no ¿Por qué no agarra mi habilidad? ¡Habilidad, habilidad! Ahí está, ahí está, ahí está ¡No! ¡Vamos! ¡Por favor! No sé ni cómo lo maté Pero lo maté Probablemente sea increíblemente difícil Para ellos darme Porque yo así como la estoy viendo Seguramente es como cuando ves a alguien lagueado Que de repente lo ves en el aire Y le estás disparando Y luego ya no sale Entonces va a ser muy, muy divertido esto Porque a pesar de que el lag nos afecta Puede que también les afecte a ellos Vamos a untar el frijolito por acá ¡No, no, no, no! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Habilidad, habilidad! ¿Dónde estás? ¡No! ¡No le puedo disparar! Vientos lo mataron Otra vez no sé ni cómo ¡Vamos, vamos! ¡Compañero! ¡Uy! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! Seguramente No puedo ni avanzar A ver, aquí hay uno Ahí Vamos, chico No puedes con mi lag No puedes con mi lag Ni yo puedo con el tuyo ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! El chiste es bajarles Estarles bajando la salud De poquito en poquito Porque Ese ya se murió Tengo que aprender Tengo que aprender A que se escuche primero el sonido Y después se ve que se murió ¡What! Miren nada más, chicuelos ¿Alguien está aquí? No hay nadie, va No hay nadie No llega nadie De aquí arriba le están disparando ¡Uy, uy, uy! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Más el impacto Ya sabía que iba a ser impacto A ver ¡Oh, señor! No hay mi turno Ahí está, ahí está ¡Perfecto! Ni siquiera vi cuando me morí Ya estamos a punto de terminar la partida Bueno, yo creo, ¿eh? Porque esto se puede extender un poquito más Y más si no puedo brincar ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué? A ver, un frijolito por ahí ¿Y el frijolito? ¡Vamos! Se me olvida que Que puedo escuchar primero el sonido ¡No, no, 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 no! ¡No! A ver Este señor Vientos La agarra mi compañero Y ahora sí, a protegerlo, ¿eh? Con todo lo que da Aquí viene uno Empezar a bajarle un poquito de salud A ver Chicuelos Aventamos el frijol ¿Se murió? ¿No se murió? ¿Qué le pasa a ese señor? ¿Por qué no se muere? A ver Cuidado que no veo nada Y ustedes seguramente tampoco De lejitos, de lejitos Vientos, ahí va Ahí va mi compañero Ahí va mi compañero No, 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 no Ya agarraron la bomba, no A ver A ver, por acá viene A ver, te muere, te muere, te muere El poder de lag, chicos El poder de lag Está conmigo Ahí estamos Dije que no le iba a agarrar Pero Pero si la agarré Se va del otro lado Se va del otro lado ¿Por qué? Vale, vale, vale Va por abajo del puente Y No Me regresó Me regresó A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cuidado, cuidado con este Cuidado con este Tengo que utilizar Mi poder de regresar En el tiempo Para ayudarme a matarlos A ver Cuidado No Es que no lo veo ¿Dónde está? Ya, ya, ya No Rehimos a nuestro compañero rápido Antes de que Antes de que alguien nos vea Ya se fue No entiendo ¿Qué está pasando, chicos? Estoy muy confundido No Voy a morir Voy a morir Aquí vienen de este lado Para plantar la bomba Acá Pero no van a poder No es mi turno, chicos No Es mi turno Vamos ¿Están viendo esto? ¿Por qué no puedo ni disparar? Tenemos el gnomo Cuidado aquí Cuidado, cuidado Cuidado con el pateo No le di a nadie En serio Ya muérete Tenemos el gnomo Pero No No puedo ver bien No ¿Cómo lo tiene? Pero si lo matamos No estoy entendiendo ¿Qué pasa? Vamos Lo tengo Lo tengo Pero ¿Por qué me lo quitan? ¿Por qué no me dejan agarrar el lomo? Bueno Nueve segundos, chicos Los nueve segundos Eso está muy estresante Por favor Ahí está Vientos Y ya ganamos La partida La partida más estresante De mi vida Y ni siquiera fue Dos nuevos títulos Dos nuevos títulos Que aparte El que ya les enseñé En el unboxing Que les voy a mostrar Muy próximamente Y que pues estoy preparando Material Que también es más o menos La misma onda De esto De la conexión Pero pues voy a hacer lo posible Por traerles Ese material En estos días Ya salen chicos Esperen también El videito De los propósitos De año nuevo Del canal Y nos vemos En uno próximo Les recuerdo Yo soy Hasta la próxima Bye